La Biblia nos pone de sobreaviso contra el número de la bestia. El número místico 666. Se ha hablado y escrito mucho acerca de lo que pudiera significar este número, pero ¿será que realmente se entiende de lo que la Biblia habla? En esta presentación vamos a tratar sobre el aspecto histórico de este número y sobre cómo se lo emplea actualmente. Desde que el mundo fue creado, el ser humano ha contemplado el cielo nocturno con perplejidad. Asimismo, en vez de verlo como parte de la creación de Dios, el ser humano ha visto y adorado al sol como si fuese el dador de la vida. En la Babilonia antigua, el primer imperio que conquistó el mundo, la adoración del sol se convirtió en una religión astrológica que ha perdurado durante siglos. Se ha trazado la trayectoria del sol en el cielo y se la ha dividido en doce casas que marcaban las diferentes posiciones del sol durante el año. A su vez, a cada casa se la ha dividido en tres cámaras, con un Dios señalado para regir sobre cada una. Luego a cada uno de los treinta y seis dioses se le ha asignado un número del uno al treinta y seis, cuya suma daba el número místico del Dios principal, o sea, el seiscientos sesenta y seis. Este Dios infundía temor a la gente, por tanto se usaban amuletos para apaciguar su ira. Sus seguidores usaban ciertos símbolos para evitar los males. Los amuletos relacionados con el seiscientos sesenta y seis, con un número místico de los dioses, eran llevados como talismanes para prevenir todo daño. Pero con eso los portadores estaban mostrando su lealtad al Dios de la astrología. Cuando la gente miraba al sol con ojos medios cerrados, veía la figura de una cruz. Por tanto, la cruz fue uno de los primeros símbolos del Dios solar. Este Dios solar fue representado con una cruz, tanto en Babilonia, como en Egipto. Se llevaba la cruz como adorno y también como talismán. En el hinduismo, el cual se originó directamente de la religión babilónica, también se usaba la cruz en conexión con la adoración de los falsos dioses. El trueno era una señal de la ira del Dios solar, cuya arma era el relámpago. Por asociarse con el Dios seiscientos sesenta y seis, al rayo se le dio el valor místico del seis, al igual que a la flecha y al clavo, los cuales se usaban para simbolizar al rayo y para servir de amuletos. Así pues, la religión babilónica, junto con su simbolismo, hundió por todos los antiguos imperios, tales como Grecia y Roma, como se muestra aquí. Como consecuencia, el rayo es todavía parte del simbolismo hindú. Los dioses tomaban la forma tanto masculina como femenina, desempeñando el papel de ambas, lo cual describía los varios atributos de ese Dios que se escondía detrás de la máscara, o sea, Satanás. En la antigüedad, la gente creía que sus reyes y a la vez sacerdotes se iban a vivir en las estrellas y en los planetas al tiempo de su muerte. Así que todos los cuerpos celestes eran venerados, dedicándose a las diferentes épocas del año a las constelaciones y los días de la semana a los planetas o dioses. Por lo que el sol la recurría serpenteando por las constelaciones, la serpiente se convirtió en el representante del Dios solar, tal como se muestra en este gráfico sufí del Islam. Frecuentemente se veía la serpiente en los templos paganos. Muchas veces la serpiente vigilaba la entrada, como en este templo egipcio, en este templo griego, y en este templo romano. Aún más, la serpiente se halla en los templos chinos, en los templos hindúes, en el budismo de Tailandia, y en el templo del culto al sol en México, la serpiente vigilando la entrada. La serpiente cuidaba a los reyes sacerdotes, como también a los muertos. En todas las falsas religiones del mundo, la serpiente tomaba la posición de un representante del Dios principal. Incluso se lo representaba como el vástago prometido, el Mesías. Y, adorado, como tal, tanto en forma de serpiente, como en forma de persona, y a veces ambas. Desde que el ser humano cayó en el jardín del Edén, Satanás, que era representado por la serpiente, quiso establecer su propio imperio teocrático sobre la tierra. Ya sea obrando a través de las falsas religiones, o de los poderes temporales que surgían bajo su control, los símbolos de su dominio permanecían exactamente igual. Nimrod fue el primer sacerdote rey de quien se tiene registro. Él fue conocido como el poderoso cazador delante de Dios, u opuesto a Dios, como se puede entender del hebreo. Según la tradición, él fue el primero que montó a caballo para cazar. Y, también, el primero que subyugó a los animales salvajes que vagaban en el campo. Él fue quien hizo construir la torre de Babel, la cual era en realidad un observatorio astronómico con cada uno de sus pisos dedicado a un planeta. En la religión egipcia, fue la pirámide la que se asemejó a la torre, algunas veces hecha de gradas, y otras veces hecha como un triángulo equilátero con su ángulo de 60 grados que contenía el número místico del 666. De acuerdo a la tradición, a la muerte de Nimrod, su esposa Semiramis afirmaba que Nimrod se había ido a vivir al sol, tornándose en el dios solar. Esto no sólo confirmó la idea de que el sol era la morada de los dioses más poderosos del conjunto de todos los dioses, sino que introdujo también la idea de un dios que ve todo, aunque esté oculto. Representado por los ojos que ven todo en las religiones paganas. Este dios fue asociado con la serpiente con frecuencia dibujada como la serpiente alada, como antes de la caída. Los devotos paganos usaban el ojo como el símbolo de su dios, a quien tenían que apaciguarle y mostrarle su alianza. Semiramis se hizo cargo del sacerdocio pagano y de la construcción de Babilonia. Entre los asirios, esta era conocida como Istar y era venerada como la mujer que construyó el muro circundante, o sea, un muro de torres. Esto se refiere al papel que Semiramis desempeñó en la construcción de la torre de Babel. En Roma, el equivalente de Semiramis, o sea, la diosa de los cazadores, era Diana, la diosa lunar, quien se ve aquí con una torre sobre su cabeza. Al igual que la diosa romana Venus, Diana decía que ella era la primera mujer o la madre de todos. Se decía que Venus había ascendido de la mar en una venera, así que la concha de Molusco fue asociada con la falsa religión y tomada como el símbolo del sexo y de la resurrección. Tiempo después de la muerte de Nimrod, la libertina Semiramis quedó encinta, pero para disimular la verdad de su depravación, ella dijo que el hijo que tenía, o sea, Tamuz mencionado en el libro de Ezequiel, había nacido virginalmente y que era el salvador prometido al mundo. Por este hecho, Semiramis pudo adjudicarse también para sí misma los títulos de Madre de Dios y Reina del Cielo. Tamuz fue el primero de los muchos falsos cristos en el plan de Satanás para engañar y corromper el divino y maravilloso plan de redención. Tamuz murió joven en un accidente de cacería y es referente a esto que se dice de las mujeres apóstatas de Israel que estaban endechando a Tamuz según Ezequiel capítulo 8. Él había nacido en un 25 de diciembre y los 40 días de la cuaresma en el calendario cristiano-católico de hoy marcan su muerte y el periodo de llanto por él. Su símbolo fue la letra Tau en forma de una cruz identificándole como el dios solar. A Nimrod y a Tamuz se les asoció como un solo dios así como a Osiris y Horus y Horus de Egipto o al padre y el hijo en el cristianismo. El círculo o el disco que no solo representaba al sol sino también al círculo astrológico se convirtió en el símbolo de la influencia de Satanás el mismo que se transmitió a todas las religiones paganas incluyendo el hinduismo de hoy. La disimulada adoración de Satanás en las religiones paganas se simbolizó con los animales más fuertes e imponentes. Por ejemplo el águila la más dominante de las aves el grifo un animal fantasioso con cuerpo de águila y león y el toro un animal muy conocido por su fortaleza. Se usaba ese mismo símbolo en Egipto. Cuando los hijos de Israel salieron de la cautividad de Egipto fue el becerro egipcio o el toro sagrado que adoraron al pie del monte Sinaí mientras Moisés recibía de Dios los diez mandamientos. En Roma se veneraba al toro del mitraísmo frecuentemente se unían los símbolos como se ve en este sello cilíndrico de Babilonia en el que el dios solar tiene alas de águila y tiene también la forma de una cruz o como en la religión egipcia donde el disco solar y las alas de águila estaban unidos o el toro la serpiente y el disco juntos. en Roma el culto a Mitra surgió de la unión del serpiente y el león en tanto que Mitra sostenía las llaves del cielo y del infierno en Egipto estaban las cruces de Asa o las llaves de la vida cuando los babilonios observaban la puesta del sol les parecía que el sol caía en el mar convirtiéndose entonces el dios solar en Dagón el dios mitad hombre y mitad pez el sacerdote del dios Dagón usaba un traje en forma de pez cuando oficiaba los ritos con el correr de los años el traje se redujo a nada más que el gorro o la cabeza del pez que representaba a Dagón el sistema astrológico de Babilonia fue transferido a otras religiones paganas mientras que los símbolos del zodíaco egipcio se mantuvieron básicamente igual y perduraron a través de las religiones paganas tales como el mitraísmo hasta tomar la forma de la adivinación que se conoce hoy el globo representaba no sólo este mundo sino también las constelaciones astrológicas que lo rodeaban siendo siendo que los líderes de los imperios eran también los sumos sacerdotes de las religiones los símbolos de su poder eran también los símbolos de la religión en Egipto la serpiente que representaba a Satanás el que supuestamente concedía poderes terrenales a los imperios apóstolos fue representada por un bastón en forma de serpiente en las manos de los dioses y en las de los sacerdotes reyes aunque el cristianismo se impuso sobre el paganismo en todas partes del mundo con el tiempo hubo una infiltración del paganismo dentro de la iglesia el paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser vencedor su espíritu dominó a la iglesia sus doctrinas ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que se profesaban ser discípulos de Cristo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia en la religión de la Roma pagana había una divinidad cósmica llamada católicos tiempo después la cristiandad paganizada fue conocida como la religión católica o universal y con el tiempo todos los atributos del paganismo fueron absorbidos por esta religión en 1950 a María la madre de Jesús se le dio el título de reina del cielo a Samirames y a Tamuz se los convirtieron en María y Jesús respectivamente y como dijimos los 40 días de llanto por Tamuz se convirtieron en la cuaresma a María se la convirtió también en la madre de Dios con una torre sobre su cabeza pero ¿de qué Dios era ella madre? la respuesta es obvia si nos fijamos qué clase de hijo abraza ella a la venera de Venus se la convirtió en la venera de María a la cruz solar se la convirtió en el símbolo de la crucifixión incluso se introdujo la cruz egipcia o la llave de la vida en el cristianismo copto a la cruz solar encima de las torres paganas se la convirtió en la cruz encima del pináculo del templo todos los símbolos paganos de los animales se introdujeron en la iglesia como el águila o el grifo al traje del pez dagón que sufrió decaimiento en la religión de la serpiente solar de Egipto se lo convirtió en la mitra en forma de pez que es usado por los obispos y papas de hoy aquí se ve al león sagrado del paganismo el toro sagrado el toro sagrado de Babilonia fue convertido en el toro papal el disco el disco solar del paganismo fue convertido en el halo de Cristo y de los santos las pirámides del 666 los ojos del Dios que ve todo y el Dios solar en el triángulo pasaron a ser el ojo omnisciente de la pirámide el símbolo de Jehová Dios el rayo el símbolo del Dios solar fue adoptado por el papado y se convirtió en el símbolo de María la veneración de las imágenes de los dioses se convirtió en la veneración de las imágenes de los santos los rosarios y las oraciones repetitivas del paganismo se convirtieron en los rosarios y rezos de hoy las llaves de Mitra y de Júpiter fueron transferidas a la posesión de Pedro el hecho de llevar al suma sacerdote en un trono portátil por doce hombres al templo del Dios pagano y acompañado de sus asistentes se convirtió en el hecho de llevar al papa en la sedia gestatoria a la basílica de San Pedro también por doce hombres y acompañado de sus asistentes la corona triple de los sacerdotes reyes de Babilonia se convirtió en la corona triple del papa indicando su dominio sobre el cielo la tierra y el infierno el barquillo sagrado del paganismo se convirtió en la hostia del catolicismo para el ofrecimiento de los sacrificios diarios dondequiera se veía el místico 666 hoy también se lo ve de la misma manera como se veía en el paganismo en el diseño de las ventanas de los templos y en el diseño invertido del piso de la catedral más importante de Inglaterra en Westminster aquí cada letra que se ve en la custodia u ostensorio representa al número 6 además la S simboliza a la serpiente y la F la sexta letra del alfabeto también era originalmente el símbolo de la serpiente la letra tridente hebrea Shin también tiene el valor místico del 666 porque la Shin está formada de tres letras hebreas uahu cada una con valor de 6 y la misma letra significa clavo los tres clavos se convirtieron en símbolos cristianos en conexión con el sol en el paganismo el dedo podía representar también la descarga del relámpago con el valor de 6 tres dedos en alto representaban la Shin símbolo del dios 666 este mismo símbolo fue transferido al cristianismo como se ve en esta estatua de Jesús con la característica mano en forma de 6 siendo que las abejas construyen la colmena en forma de hexágono esta también fue relacionada con el dios 666 atribuyéndosele el valor de 6 pues entonces tres abejas se representaban 666 las coronas papales con frecuencia mostraban los símbolos del valor de 6 generalmente agrupados de tres en tres como se ve en la corona del papa urbano octavo el bastón en forma de serpiente de los paganos se convirtió en el báculo de los sacerdotes con frecuencia mostrando en forma sobresaliente su patrimonio el simbolismo del 666 fue incorporado en la arquitectura de este templo egipcio con tres filas de seis columnas cada una y esa misma tradición continúa hoy en la iglesia católica romana el patio exterior de la moderna catedral de santa maría en san francisco tiene tres filas de seis cruces con frecuencia los templos tienen seis gradas hacia el altar y seis velas en cada altar el simbolismo de la serpiente voladora que guardaba los templos paganos se usó para las manillas de puerta de la catedral de santa maría en san francisco símbolos similares se hallan en las bisagras de las puertas de la iglesia de los mártires en el sur de londres la serpiente alada es prominente en el vaticano como también en la iglesia de san martín en londres así la serpiente se convirtió en un símbolo común el suma sacerdote pagano como la encarnación del dios solar se convirtió en el papa como el vicario de cristo llamándose a sí mismo con el título babilónico de constructor del puente entre dios y el ser humano o sea el máximo pontífice tal vez la evidencia más comprometedora es la adopción de títulos en la iglesia católica romana usándose el sistema de numeración romana o sea dando un valor numérico desarrollado originalmente en babilonia para ciertas letras se aprecia lo siguiente de estos títulos el hecho de que el papa es el vicario de cristo es de particular importancia porque abriga el valor numérico del 666 este número no es sólo el número de un sistema sino también de un hombre todos los papas llevan este título por tanto este número así que como si confirmara de donde se origina el papado ha abrazado el sistema astrológico como algo propio para aquellos que entienden las señales está claro que la iglesia católica romana se expone a sí misma como la bestia del apocalipsis 13 una iglesia caída que se ha adjudicado las características del poder religioso y del poder secular combinados verdaderamente es la babilonia moderna de la cual dios dice salida de ella pueblo mío aunque muchos dicen que el libro de apocalipsis es un libro sellado si es posible entender el simbolismo que se halla en él dios ha dejado todo expuesto para que entendamos y hagamos una decisión basada en lo que entendemos es nuestra oración que después de haber visto este video usted tome una decisión habiendo ya entendido lo que es la religión del 666 y quien es la bestia detrás de ella que dios le bendiga mientras piense en estas cosas aquí se requiere sabiduría el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 la biblia nos pone de sobreaviso contra el número de la bestia el número místico 666 se ha hablado y escrito mucho acerca de lo que pudiera significar este número pero será que realmente se entiende de lo que la biblia habla en esta presentación vamos a tratar sobre el aspecto histórico de este número y sobre cómo se lo emplea actualmente desde que el mundo fue creado el ser humano ha contemplado el cielo nocturno con perplejidad asimismo en vez de verlo como parte de la creación de dios el ser humano ha visto y adorado al sol como si fuese el dador de la vida en la babilonia tiempo de su muerte así que todos los cuerpos celestes eran venerados dedicándose las diferentes épocas del año a las constelaciones y los días de la semana a los planetas o dioses por lo que el sol recorría serpenteando por las constelaciones la serpiente se convirtió en el representante del dios solar tal como se muestra en este gráfico sufí del islam frecuentemente se veía la serpiente en los templos paganos muchas veces la serpiente vigilaba la entrada como en este templo egipcio en este templo grigua el primer imperio que conquistó el mundo la adoración del sol se convirtió en una religión astrológica que ha perdurado durante siglos se ha trazado la trayectoria del sol en el cielo y se la ha dividido en doce casas que marcaban las diferentes posiciones del sol durante el año a su vez a cada casa se la ha dividido en tres cámaras con un dios señalado para regir sobre cada una luego a cada uno de los treinta y seis dioses se le ha asignado un número del uno al treinta y seis cuya suma daba el número místico del dios principal o sea el seiscientos sesenta y seis este dios infundía temor a la gente por tanto se usaban amuletos para apaciguar su ira sus seguidores usaban ciertos símbolos para evitar los males los amuletos relacionados con el seiscientos sesenta y seis con un número místico de los dioses eran llevados como talismanes para prevenir todo daño pero con eso los portadores estaban mostrando su lealtad al dios de la astrología cuya arma era el relámpago para asociarse con el dios seiscientos sesenta y seis al rayo se le dio el valor místico del seis al igual que a la flecha y al clavo los cuales se usaban para simbolizar al rayo y para servir de amuletos así pues la religión babilónica junto con su simbolismo hundió por todos los antiguos imperios tales como Grecia y Roma como se muestra aquí como consecuencia el rayo es todavía parte del simbolismo hindú los dioses tomaban la forma tanto masculina como femenina desempeñando el papel de ambas lo cual describía los varios atributos de ese dios que se escondía detrás de la máscara o sea satanás en la antigüedad la gente creía que sus reyes y a la vez sacerdotes se iban a vivir en las estrellas y en los planetas altivos cuando la gente miraba al sol con ojos medios cerrados veía la figura de una cruz por tanto la cruz fue uno de los primeros símbolos del dios solar este dios solar fue representado con una cruz tanto en babilonia como en egipto se llevaba la cruz como adorno y también como talismán en el hinduismo el cual se originó directamente de la religión babilónica también se usaba la cruz en conexión con la adoración de los falsos dioses el trueno era una señal de la ira del dios solar